¡Al futuro presidente de la República Oriental de Uruguay, el resto... ¡Torri! ¡Al futuro presidente de la República Oriental de Uruguay, el resto... ¡Torri! ¡Al futuro presidente de la República Oriental de Uruguay! ¡Al futuro presidente de la República Oriental de Uruguay! ¡Inventar a todos los ángeles! ¡Torri! ¡Al futuro presidente de la República Oriental de Uruguay! ¡Gracias! ¡Gracias!